Lo hemos preparado todo con mucha dedicación. Hemos sellado bien la puerta de nuestra pequeña habitación underground para que no se filtre la radioactividad. Tenemos un doble suelo con 180 botellas grandes de agua, 300 barritas energéticas con sabor de chocolate y 200 de vainilla. A ella le gusta más el chocolate. En el armario hay 800 toallitas húmedas porque aquí no hay ducha. También hay zumos de fruta, cereales, latas de conserva, 2 kilos de arroz hinchado, compresas, proteínas encomprimidos, medicamentos de todo tipo y muchas vitaminas. El váter está en una habitación adosada donde guardamos el oxígeno, dos máscaras, 25 rayos de papel de váter, la guitarra y la flauta. Tenemos muchos libros, cuadernos para escribir, colores y pinceles para pintar tu cuerpo y esta cámara digital con la que grabaremos nuestra historia de amor. Tenemos todo lo necesario para aguantar dos meses aquí, en nuestro pequeño búnker. Pero lo más importante es lo que no tenemos. No tenemos espejo porque los ojos del otro nos bastan. No tenemos condones porque a partir de ahora tendremos decenas de hijos. No tenemos móvil, ni televisión, ni ordenador, ni reloj, ni nada. Porque nos tenemos el uno al otro. Follaremos, hablaremos, nos reiremos, dormiremos, nos haremos masajes, follaremos, nos besaremos, haremos el amor, nos escucharemos, nos cuidaremos, creceremos, pero no saldremos de aquí hasta que todo haya terminado. Estaremos dos meses encerrados tú y yo, sin nada más que hacer que estar juntos y amarnos. Seremos felices. Solo nos falta una cosa, el motivo para encerrarnos. Por eso te pido, Dios, estés donde estés, que provoques un conflicto nuclear que lo reviente todo. O que lances un terremoto de las bestias, o un diluvio universal, un tornado, un maremoto, o que hagas estallar todos los volcanes al mismo tiempo. O que las mandes a algún meteorito gigante que colisione contra la tierra y que arrase con todo, menos con nuestro pequeño búnker. Por favor, hazlo por amor. Muchas gracias. Amén. 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 Gracias por ver el video.